En el rodeo de tus ojos Y lo mesmito que un flojo Manchito de jamarría Triunfo, primera Cinco colores tiene la luna al agua Te digo la luna al agua Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata Te digo la luna al agua Yo he visto un ciervo herido Bañar su frente Te digo bañar su frente Restregarse en su sangre Darse a la muerte Que digo bañar su frente Y este es el triunfo niña De los varones Que dicen sus intenciones Yo no soy de estos vagos Soy de los lobos Que diga soy de los lobos Yo no soy de estos vagos Soy de los lobos Yo no soy de estos vagos Soy de matanza Que diga soy de matanza Soy viejo colorado Soy viejo colorado De vincha y lanza Que diga soy de matanza Ahora, y este es el triunfo niña Y este es el triunfo niña Del tiempo y rosa Que vivan las buenas mozas Yo no soy de estos vagos Yo soy como cuevasorro Yo soy como cuevasorro No me tuerce la mentira No me tuerce la mentira No me tuerce la mentira Que soy como asado de tira Que no le hace mal al aire No quiero nada de balde Y lo que es mío lo quiero Como argentino y surero Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires